...de mediación, hay que insinuar lo que le tiene a Luis Carrera por fin, que es la bilateral debido al despliegue de gran cantidad de materiales... ...de mediación, con el Gracias. 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 Tenemos aproximadamente 10 a 12 metros que distancian la vereda desde la fachada del edificio. Gracias. Respecto al fuego y al mismo trabajo de combate de las llamas, ¿hay otros pisos afectados? No, solamente el piso 15 que es el último piso de esta torre. ¿El resumen de los lesionados y las personas que han resultado afectadas por untwo licen? Un bombero, por descompensación, por fatiga de sobreesfuerzo, y tres civiles en registro nuestro, que serían personas que trabajaban en la cocinería del restaurante, que están afectadas por inhalación de humo. ¿Causa y origen del fuego? Todavía no podemos establecer, estamos recién haciendo el peritaje. ¿Destrucción total del inmueble arriba? No, 45%, 50% del inmueble afectado por el fuego, el resto obviamente producto del agua de la labor bomberil. Comandante, el Cuerpo de Bomberos de Santiago se encontraba, entiendo, en acuartelamiento preventivo por el día del joven combatiente. ¿Nos puede contar un poco? Sí, efectivamente, desde esta mañana el Cuerpo de Bomberos de Santiago había dispuesto un acuartelamiento preventivo, principalmente por las dificultades de desplazamiento que se generan en la ciudad en este tipo de fechas, y eso facilitó también contar inmediatamente con bomberos en el lugar desde el primer momento. ¿El acuartelamiento va a seguir así toda la noche esta mañana? El acuartelamiento preventivo se inició hoy a las 8 de la mañana y termina mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias a ustedes. Como yo les mencioné anteriormente, efectivamente a eso de las 17.30 se produjo este incendio. El mayor problema que tenemos en estos momentos es la afectación de tránsito, toda vez que mantenemos cortado Manquehue con Lateral Kennedy, Las Hualtatas con Luis Carrera y Pedro Canicio con Luis Carrera. Todo esto debido a la gran cantidad de carros de bomba que mantenemos en el lugar, unos 28 aproximadamente, y a las compañías que serían 14 las que tenemos en estos momentos. Todavía el personal de bomberos se mantiene trabajando en el lugar. Como se les mencionó, el incendio ya estaría controlado. Mantenemos estas cuatro personas que habrían resultado lesionadas y estimamos que por lo menos una media hora más estaría el trabajo de bomberos acá en el lugar. ¿Por respecto a la evacuación que se realizaron, comandante? Respecto a la evacuación, se realizó en forma tranquila. Las personas no resultaron lesionadas producto de eso, sino que por la inhalación del humo que se estaba generando en ese momento. Muchas gracias. Perdón, ¿su nombre? Coronel Alisson Larrañaga, prefecto de la Prefectura Santiago Andes. Muchas gracias. Bueno, este es un incendio que se originó en el piso 15, en un restaurante, en la parte de las cocinas. Lo bueno es que ahora ya el incendio está controlado y no tenemos que lamentar ninguna víctima, ni las personas que residen en el edificio, ni personal de bomberos que acudió a la emergencia. Igual este es un proceso en desarrollo, se está revisando todo y solamente hay personas con alguna afectación en las vías respiratorias. ¿Alcaldesa, hay denuncias por parte de dependientes de este mismo edificio con respecto a un posible problema o problemática con el restaurante que está en el piso 15, que no tienen un asesor exclusivo, hay mucha circulación de personas y eso podría haber quizá incidido finalmente en el desarrollo de este incendio? Bueno, hoy día nuestro foco es controlar la emergencia, después va a venir un periodo de investigación, hay que hacerlo seriamente, hay que ver qué funcionó también en la emergencia, que no, lo que nos han comunicado bomberos es que la red seca funcionó bien y eso permitió apagar el incendio rápidamente, pero sí hemos recibido reclamos de que las alarmas no funcionaron. Pero hay que hacer toda la investigación y eso yo creo que hay que darnos tiempo, pero hoy día el foco, claro, es controlar la emergencia. ¿Pero si puede confirmarse que al menos habría una denuncia contra el edificio? Si se está investigando, solamente confirmarse que... Mira, lo que tenemos nosotros es que este edificio está recibido, las obras de modificación también están recibidas y hubo denuncias que fueron analizadas y ni una al final terminó con algún reclamo contra el restaurante, pero hay que volver a revisar todo porque hoy día había otra situación, porque tenemos un incendio y obviamente esto amerita una investigación profunda. ¿Hay alguna acepción que tomen ustedes respecto de lo que es la dificultad de acercamiento de los carros por respecto a las elevaciones, que es toda esta construcción y ornamentación que hay circundante en la recepción de obra? ¿Hay algo de eso? Mira, aquí lo que me ha comunicado Carabiner el bombero es que lo que más les complica son las instalaciones eléctricas y eso es algo que vamos a tener que revisar porque tienen que estar de una distancia de la red eléctrica y eso no les permite acercarse. Pero es un tema que vamos a tener que analizar en los edificios que tenemos en la comuna. ¿Se puede parecer que hay mucha distancia entre la cuneta y lo que es la misma fachada para la bolsa de carro? No es tanto, pero aquí no es tanto... Es el problema aquí, lo más clave es el tema de los cables de alta tensión. Perfecto, muchísimas gracias, alcaldesa. ¿Ya? Gracias, alcaldesa.